Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro TV Shop. Y nosotros aquí, felices y dispuestos a seguir hablando acerca de esta pandemia, de la pandemia, del COVID-19, pero me dejó tan buen pozo en mi corazón el programa de la semana pasada que hoy quiero seguir hablando de las cosas positivas que podemos encontrar incluso en estos tiempos tan oscuros. Sí, bueno, y a veces, digamos, lo positivo de no estar el ser humano ocupando y haciendo daño a la naturaleza. Yo no sé si es positivo decir que lo positivo es que no debiéramos estar, ¿vale? Pero, claro, porque si la lectura positiva es que ahora que nos hemos quedado en casa, en que salimos menos con el coche, en que hacemos menos cosas, básicamente en que no hacemos acto de presencia, al planeta Tierra le va mucho mejor. Sí, de que te va a ser. Si eso es positivo, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que para mí puede ser más positivo es que aprendamos la lección. Por ejemplo, lo que hablabas del aumento en la capa de océano de un 11%, en unos pocos meses, es una lectura y es un mensaje extraordinario para que desde los diferentes gobiernos y a nivel supranacional se haga un esfuerzo para reducir las emisiones de gases al medio ambiente. Nos ha dado esta pandemia el experimento perfecto para decirnos si paráis la emisión de gases contaminantes, vuestro planeta mejorará. Y yo creo que, bueno, eso es muy positivo. Bastante positivo, bastante, la verdad. Bastante positivo, pero hablando de positivismo, los cristianos nos caracterizamos por tener fe y muchas veces algunos desde fuera pueden pensar que nuestra fe no es más que optimismo o positivismo, ¿no? Pero tenemos muchísimas promesas en la palabra de Dios acerca de que no importa el valle de sombra y la muerte, como tú decías muy bien en el programa anterior, o no importa la situación de crisis por la que estés pasando, todas las cosas obran para bien. Somos más que vencedores, como dice Romanos 8.28, ¿no? Entonces nosotros, en este punto, los cristianos tenemos precisamente que ser, bueno, pues el estandarte o los abanderados de buscar el lado no tan negativo, porque obviamente ante una pandemia con tanta gente que ha fallecido, con tantos enfermos, con tanta crisis, es muy difícil. Pero nosotros tenemos que ser capaces de darle vuelta a ese ambiente, sobre todo a ese ambiente espiritual, y ser focos de esperanza, ¿no? Sí, yo creo, aparte, ¿sabes qué, Raquel? Creo que el cristiano, y hemos de entender que el cristiano aparte tiene una característica, el Espíritu Santo tiene una característica, desde el principio, es creador. Es la creatividad, es el saber encontrar caminos donde no había caminos. Eso es nuestro señor es experto en hacer ríos en el desierto. Y debemos de tener fe y dejarnos guiar por él y por el Espíritu Santo para encontrar las nuevas formas de hacer las cosas. A veces entendemos y pensamos que nuestra forma de ver la eclesiología o la organización o la estructura de nuestras iglesias es la única forma bíblica. Y no es cierto. Hay más de una forma posible, hay gente que se reúne en células, hay gente que lo hace más en un edificio extenso, hay quien nos combina. Hay diferentes fórmulas, hay unas peores que otras. No, lo que es importante es la calidad del Evangelio. Así es, porque fíjate, Daniel, que la Gran Comisión no se detiene ni ante una tormenta, ni ante un tiroteo, ni ante una pandemia. Esa orden que se nos ha dado de ir y predicar el Evangelio no se paraliza porque no podamos ir, como muchos dicen, a un templo. Vamos a hablar. Yo creo que vamos a editar un programa desde el punto de vista teológico sobre el tema de nos están cerrando los templos, ¿no? Porque la iglesia está en tiempos de crisis precisamente por esto, porque a lo mejor tienen ese paradigma de templo, de iglesia o dónde está Dios, un poco distorsionado, ¿no? Me recuerdo un poquito incluso en momentos de persecución. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas, ¿no? Cuando son encarcelados, ¿no? Y ellos pudieron entender, yo pienso que es un buen mensaje que tienen para la iglesia, ¿no? Ellos pudieron haber entendido, haberse enfadado con el carcerero, con los presos que estaban allí. Sin embargo, ellos reconocieron y siguieron en mitad de media noche cantando salmos al Señor. Y creo que ellos nos dan una lección de que nosotros seamos perseguidos o tengamos dificultad, porque a veces personalizamos y creemos que nos están persiguiendo cuando realmente hay un problema social, ¿de acuerdo? Igual que pasaba en aquella cárcel, Pablo y Silas estaban como los demás, pero había una diferencia en ellos y es que ellos tenían su fe depositada en Cristo. Y en mitad de todo este momento de gran incertidumbre, ellos no sabían si iban a pasar de aquella noche. Estaban heridos, desnudos, les habían flagelado, estaban con, supongo, toda la espalda totalmente ensangrentada, desnudos, atados en cepos. Y aún así, fíjate, fueron capaces de seguir levantando su voz y su canto y su adoración, que es algo mucho más que puramente algo vocal o musical. En la adoración, un día podemos hablar del término del Antiguo Testamento, que es Sajá, con el Nuevo Testamento, que es Proscuneo. Pero ellos son capaces de proyectarse, de proscuneo, de brazar la mano del Señor a pesar de todo. Y yo creo que la Iglesia, hay Iglesias que lo están entendiendo así, de que esto es un tiempo caeros para la Iglesia, sin embargo, hay quienes lo que están haciendo ante todo esto es pegarse con el gobernador, pegarse con las autoridades, no entender y volver de nuevo a una serie de modelos que no son tan bíblicos como pensamos que son. O sea, el movimiento, el modelo de reunión una vez a la semana en un edificio, donde además consideras que allí en el púlpito eso es el altar donde uno va a orar, eso no es un modelo neotestamentario, es un modelo basado en otro tipo de modelos, el Antiguo Testamento. Por tanto, cuando nos estamos aferrando tanto a este tipo de modelos es porque hemos perdido dos cosas. Una es la perspectiva histórica de la Iglesia. Y segundo, no estamos siendo capaces de reconocer, en medio de toda esta gravedad, en esta pandemia tan terrorífica, a que tanta gente, con la que tanta gente está sufriendo, y gente que, a diferencia de Pablo y Silas, no tenía esperanza en algo que iba más allá. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser los cristianos los que traigamos paz a esto y levantar, reconocer en estos tiempos la oportunidad de predicar el Evangelio. Sin embargo, Raquel, lo que estamos dando muchas veces desde la Iglesia Evangélica es no estamos predicando sobre el amor, la obediencia, lo que estamos predicando es sobre la desobediencia, sobre la rebeldía, sobre el reclamar nuestros derechos individuales, y de esta manera perdemos la perspectiva de dónde estamos y estamos realmente desechando esa ventana de oportunidad, ese tiempo kairos, que yo creo firmemente, firmemente, yo creo firmemente que es un tiempo kairos para que la Iglesia predique el Evangelio, quitando todas estas cosas que se han metido por el medio de doctrinas, que algunas son falsas y otras no son falsas, pero son el puesto trigésimo cuarto, lo han puesto en el segundo lugar, como que el Señor nos prospere y otro tipo de cosas. Sí, el Señor nos puede prosperar, sí, por supuesto, pero el Señor no ha venido aquí a servirnos. ¿De acuerdo? O sea, no pensemos que Dios nos tiene que servir, sino que es al revés. Yo pienso que debemos de buscar un Evangelio de poder, porque el Evangelio es poder para la salvación y no está siendo poder para la salvación. En estas iglesias están más pendientes de que no llega la gente a la Iglesia. Y veo más mensajes en Facebook de ¿por qué no vienen a la Iglesia? O sea, que pueden ir al centro comercial, pueden estar y no vienen a la Iglesia. Muchas veces están más pendientes de que la gente no va a llenar la Iglesia en vez de reconocer que lo que hay es un tremendo paisaje con campos blancos para predicar el Evangelio. Definitivamente. La vulnerabilidad en fondo de la persona abre su corazón y su esperanza en Cristo. Pero además tú lo has dicho, has hablado de poder y una de las características fundamentales del poder de Dios es el poder creativo. Así es. Y como cristianos, tenemos también que ser capaces de utilizar ese poder creativo en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de desesperación donde muchos a lo mejor no tenemos que llevarnos a la mesa porque no tenemos dinero, nuestros negocios han ido a la ruina o cuántas cosas económicas están pasando ahí fuera. Pero confiamos en que efectivamente Dios es un Dios que da creatividad. Y dejando a un lado el lado espiritual, voy a hablar de Einstein, un coleguita tuyo, Daniel, porque él sí que tenía muy claro que la imaginación era importante. Y la frase que traigo esta semana es la siguiente, en los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¡Guau! Tienes luces y sombras, porque se le puede cuestionar un poquito. Lo ideal es el conocimiento más a la imaginación. Sí, pero cuando todos los caminos que conocías anteriormente se te cierran, ¿qué te quedas? Cerrado ahí en el obstáculo de no puedo, no puedo, no puedo. Porque el conocimiento tiene que ver con la experiencia. En momentos como ahora, ¿qué haces? ¿Te quedas en tramo? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Yo he visto a gente, y eso es por ejemplo el pueblo hispano, es muy echado para adelante, la gente que llega incluso sin papeles ni nada, y la mujer pues se pone, o el hombre se pone a vender tamales en la calle. Ese corazón de emprendedor que tiene el hispano en Estados Unidos, que es increíble, porque de las minorías que hay, o sea, el hispano es creador de negocio. Deberían darle más las puertas a los hispanos en Estados Unidos, porque el hispano, enseguida que trabaja, te pone en una empresa. Tú deja a un mexicano cortar cemento durante un tiempo, y al cabo de tres años ya está pensando en cómo montar su empresa, y eso es lo que genera tejido empresarial en un país como Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa imaginación también de los hispanos que se están escuchando, hay que ponerla a funcionar. Y esa valentía que tiene el hispano, ¿no? El hecho que es un Einstein. Sí. Pero el caso es que, no sé si será imaginación, o conocimiento, o casualidad de la vida, el caso es que, bueno, pues este virus y este confinamiento ha hecho que desviemos la atención a una serie de necesidades y la centremos en otras, ¿no? Entonces, hay unos ciertos sectores, sobre todo a nivel empresarial, que, oye, que han incrementado extraordinariamente sus ganancias en los últimos meses. Vamos, que para ellos, como dicen en mi tierra, han hecho el agosto por esto del coronavirus. ¿Quieres que nos veamos? Vamos a hacer un repaso rápido, por ejemplo. Número uno, obviamente. Entonces, si tú dices una empresa o tipo de empresa que haya prosperado en estos tiempos de pandemia, todo se nos viene a la cabeza, empresas tecnológicas. O los que hacen banners. Bueno, depende, no creo que haya mucha gente que haya llamado para hacer programas de televisión. Bueno, pero sí que han salido muchos influencers por ahí. Pero, obviamente, a nadie se le escapa los espectaculares ingresos de compañías como Amazon, Microsoft, Apple, Paypal, etcétera. Y Zoom, ¿no? Claro, Zoom, tú lo has dicho, porque, claro, la forma de comunicación ha cambiado, entonces, sectores donde, bueno, estaban ahí, de repente, un día, un señor pensó, bueno, vamos a ver, a lo mejor el día de mañana la gente se comunicará en el trabajo a través de las redes sociales y todo, no, no, pues al final llegó el momento y empresas como Zoom han explotado esos valores en bolsa han incrementado muchísimo en estos tiempos. Sí, sí, yo te creo que mi empresa, las dos, tres partes de mi empresa ya trabajaba desde casa, de hecho, yo trabajo desde casa y ya teníamos todo este modelo empresarial. Ahora, cuando pasó la pandemia, por eso no nos ha golpeado tanto y estábamos adelantados, ¿no? Gracias a que el CEO de nuestra empresa se fue listo. Hablando de Zoom, la aplicación tuvo más de 131 millones de descargas en todo el mundo en abril. ¿Cuántas? 131 millones de descargas. Según la firma de... Casi tanto como mi foto. Sensor Tower, 60 veces más que el mismo periodo en el año anterior. Esta gente sí que ha visto prosperidad en medio de la tormenta. Más, empresas digitales... Pero es una empresa que ya estaba. Sí, ya estaba. Han mejorado el producto, pero ya estaba. ¿Seguimos? Sí. Bueno, casi todas las empresas ya estaban. Lo que pasa que yo creo que starters, o sea, que empezaron de nuevo, de nuevo, de nuevo, pues, a lo mejor seguro que todos conocemos. Oye, pues mira, a Tal se le preñó foco y de repente ha tirado por aquí y le está funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro tipo de empresas como las empresas digitales de entretenimiento. Ah, es verdad, los videojuegos. Los videojuegos. Es un sector que, bueno, que ha prosperado de una forma increíble. Mira que te dije que hiciéramos un videojuego de cuenta a cuenta. No me hiciste caso y mira. no. Mira la mentira, dale. Pum, pum. Mira, Dios, yo de cloro. Que nos pegan, que nos pegan. Me he insultado 50 veces. Bueno. Entonces, por ejemplo, hay Netflix, sabemos que ha subido muchísimo una empresa que se llama Tencent, que es una multinacional que no solo provee los servicios de internet a casi 1.400 millones de chinos, sino que sus videojuegos y plataformas de vídeos online son las más consumidas en el otro lado del planeta con más de 112 millones de usuarios. Así es que, bueno, estos han subido de una forma increíble. Y fíjate también que las plataformas de música digital, como por ejemplo Spotify, la empresa europea, sueca, creo que es algo así, pues también aumentó cerca de 130 millones el número de suscriptores en el primer trimestre. ¿Por qué? No por la música y atención aquí, yo como músico, todo que hablar, no se piensen que los músicos estamos ganando mucho dinero, que nos está ganando mucho dinero desde Spotify a costa del trabajo de los músicos, pero es que también se han aliado con sectores como Xbox o PlayStation, ¿no? Luego, vamos a dejar por un lado todo esto de lo digital y tal, ahora empresas de que tú vas y en vez de ir a comprar un producto al supermercado. ¿Cuál es o cuál piensas tú que ha incrementado muchísimo el nivel de ventas? Pero vamos, de una forma absolutamente increíble porque a mí... Todos a la vez. No, de verdad, a ver, o sea, esta en concreto... A la de dos y a la de tres el papel higiénico. Vale, sí, ok. Sí, bueno, no iba a decir eso, eso iba a ser otra. Pero bueno, desde que te has adelantado el sector del papel higiénico se ha incrementado de una forma increíble. Mira, tengo números, tengo datos. A ver dónde lo encuentro. En USA, en Estados Unidos, ha subido las ventas un 845%. O sea... Una de dos, o alguien no se limpiaba o ha empezado a limpiarse ahora. No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. Todos es que vamos... Es que es la forma por tejerse el virus es con este papel y todos nos hemos hecho tután camón. No. Pero bueno... ¡Camón, tután! Estudios solamente las ventas así normales también, las que son más, por así decirlo, más especiales en esto del tema del papel higiénico, la secofrenum y tal, pues han aumentado muchísimo. Límpiese y no se... De verdad, hay una compañía, la N2, que tiene papel de bambú, que es el papel higiénico. ¡Rica! ¡Rica! ¡No me voy a bambú! A que pongase usted. ¡Zaz! 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 Bueno, pues... ¡Está bien, está bien! ¡Ya no me he dicho! Fíjate tú que estos han incrementado sus ventas 1.643%. ¿Cuánto? 1.643%. O sea, que han multiplicado básicamente 16 veces sus ventas. Fíjate, casi nada, ¿eh? Y te estamos hablando de, bueno, pues un papel higiénico, igual que la lejía gourmet, el papel higiénico gourmet. Sí, pero claro, la lejía gourmet y dice, ¡Uy, esto qué claro! Esto no lo compro en la vida. Pero claro, te compran todos los demás y al final te llevas... Estás llevando a alguien. Claro. Ahí está. Oye, como el papel higiénico compré yo, que no llego nunca, y cuando llego el papel de China, aquello era que no sabías si aquello era papel o era un velo, vamos. Se veía a través del papel, ¿no? Pero bueno. Sigue. Sí, algún día contaremos... Una sola lámina. Pero claro, aquellos que no llegaban a comprar papel, no se preocupen porque también es incrementado mucho la venta de otro, de otro, de otro producto. ¿Guantes? No, bueno, también, pero no para eso, espero. ¿Ropa interior? No lo sé, no lo sé, no tenemos lavadora. No, 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 es algo que es un mobiliario de tu casa, que en Europa es muy usado y muy conocido. En España todas las casas tienen uno, pero aquí en esta... ¿La tabla de la plancha? No. Daniel, la tabla de la plancha, no. Pero ¿para quién es la tabla de la plancha? Yo no soy de esas cosas. El bidé. El bidé. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! El bidé. El bidé. Claro. El bidé. Es que los bidés son muy populares. Tú entras a un baño en el golpeo y vas a encontrar al lado del retrete vas a encontrar pues una especie de lavabo pero más pequeño. ¿Ok? Con múltiples usos. No vamos a especificar. Pero claro, en ese lado del continente ya está de puesto. Pero en este lado no. Así es que ha incrementado las ventas de bidés, sobre todo en Estados Unidos, de una forma increíble. Impresante. Vámonos, vámonos. Otra cosa. Pero después el bidé tiene que venir hasta el lado un técnico a lo mejor que viene con el virus. Pero bueno, venga, dale. No, hombre, ahí te pones a hacer un agujero y ya está. ¿Qué más da? Una cosa que todos hemos dicho y ahora ¿esto para qué se usa? El gel de manos desinfectante. No me digas porque yo, bueno, antes del virus a lo mejor compraba dos o tres botecitos al año. Yo me lo llevaba al médico a la creativa. Tú sí. Como de regalar de gel más, pues sí, dame dos. Pero el gel de manos bueno, la demanda ha crecido todos sabemos muchísimo. Se agotaron las existencias los primeros días. Una compañía británica reportó que su crecimiento fue totalmente desproporcionada. 100 millones de pedidos en tan solo 10 días. Sí, ¿y a cuánto sirvieron? Nada de... Qué malo. Y ahora resulta que muchas empresas de cosmética, ya que los productos cosméticos bajaron un poquito, bueno, pues se han reinventado, han sido creativos y se han dedicado a hacer... Interesante. Porque pues esto tiene que ver toda la cadena de producción. Necesitamos que sea un 70% de alcohol. Entonces supongo que los productores de alcohol, las fábricas de alcohol que sean mucho menos que las de farmacéuticas supongo que esto se habrá hecho de oro. Imagínate. Guantes, mascarillas. Sobre todo mascarillas para las empresas. Las bolsas también elevaron a lo limpo al multimillonario Lingui Chai. De Malasia, propietario mayoritario de la empresa de guantes para uso clínico. Imagínate lo que ha podido ganar este hombre. O Kugamoto, la empresa japonesa Kawamoto Corporation, fabricante de mascarillas. La verdad es que reportaron un aumento de cerca de 20-30% así, claramente. Hablando de farmacéuticas, estos queridos amigos de Moderna se están frotando las manos. Es que son muy buenas. El señor Stephen Bunsell se convirtió en multimillonario al anunciar los ensayos clínicos en humanos de una vacuna. Sí, la vacuna basada en RNA que va fenomenal y por cierto han salido resultados de que tienen una producción de anticuerpos que son tres veces mayores que los niveles que se encuentran en plasma de enfermos que han pasado la enfermedad. O sea, que da una respuesta muy potente y que además funcionan en mayores de 65 años bastante bien también. Quiero todos los días. Así que no me extraña. Yo también hubiera comprado unas acciones de Moderna. Bueno, y los de la empresa que crearon los test de detención del COVID-19. Olvídate, son ya felices para toda la vida. Sí, la pena es que en Estados Unidos hay estamentos de gobierno que no están muy por lo largo de comprarlo. Pero bueno. Cambiando de sector, la industria de alimentos no perecederos subió, bueno, pues como la espuma y no solamente los no perecederos, también los congelados. Mucha gente tiró de congelados para pasar la pandemia. Como yo, que pensábamos que era solamente tres semanas, ¿no? Claro, compras, llenas el congelador, claro. Pero tú lo has dicho, nosotros llenamos el congelador para tres semanas. Pero igual que el bidet, ¿a qué no sabes qué impreso, qué negocio ha incrementado sus ventas? Los congeladores. Los congeladores, señores. La venta de congeladores ha subido en el Reino Unido, en Australia, en República Checa o en Irlanda cerca de un 200%. Ah, sí, no sé. Espero que tengan casas grandes. Aquí, bueno, metiéramos en la habitación. Otro sector, el sector de deporte, porque fíjate que desgraciadamente muchísimos gimnasios han tenido que cerrar, a muchos les está costando mantenerse, sacan fuera las clases de aerobics o los aparatos, no. Pero oye, dentro del sector de deporte los personal trainers se están forrando. Online. Online, porque ofrecen un servicio manual. Otra cosa que intenté comprarme por mi cumpleaños una cosa para pesas y tal y está todo agotado. El otro día fue a un centro comercial grande aquí, bicicletas. Sí, cierto. Ni una, ni una, ni una. Increíble. Pero si nuestro vecino es este señor que pesa como 200 kilos, que se lleva de bicicleta y la rueda se le queda así. Todo el mundo tiene bicicleta. Seguimos. Rápido, que se nos termina el tiempo, las compañías de reparto y sobre todo las de reparto de comida a domicilio. Está siendo el furor de la pandemia. Sí, y las compañías que además muy inteligentemente lo que han hecho es ponerse en contacto con los negocios y ofrecer efectivamente poner la infraestructura ya que los negocios particulares no tienen la capacidad de empezar a contratar motoristas o gente con, pues como hacen los de Amazon repartiendo pues una empresa que se ha dedicado es repartirlo en DoorDash, ¿no? Se ha hecho de oro. Es increíble. En mitad de una crisis gente que es visionaria y se hacen ricos. Es así. Ahora hay que buscar, hay que hacer más negocios online. Es el tiempo. No sabemos cuánto va a durar la pandemia así que ánimo mis queridos amigos empiecen algo. Sector turístico. Los hoteles de capa caída, los aviones imagínate pero hay una parte del sector turístico que ha incrementado bueno pues que ni se lo creen que es el de compra y alquiler de autocaramanas, de campers, etcétera, etcétera. Incluso las alquileres de compañías privadas de aviones pequeños que puede de alquiler o sea de decir en vez de comprar un billete en la avioneta y de barcos también para salir de vacaciones porque sales al mar y no tienes que estar a dos metros de nadie y te vas solo al mar. Bueno, no sé, yo no he pensado fuera porque bueno. Cultura, oye, que a nivel cultural también ha habido cambios y hay gente, bueno, desgraciadamente la cultura yo creo que el sector donde yo también me muevo es uno de los más golpeados, ¿no? Claro, no puede salir a cantar con lo cual pero oye, nos hemos reventado y la creatividad no nos la paga ningún COVID-19 y hay muchísimos músicos que están saliendo a las redes sociales que están cantando en las redes sociales dándoles todo gratis porque la mayoría de nosotros lo hacemos gratis porque, bueno, pues porque es nuestra forma también es nuestra forma de ser incluso como entiende Alejandro Sanz es mi idioma ¿no? decía la música claro, cuando veamos en Italia o en España que salían a la con los músicos que tocaban y piezas que ni pensabas que las hacías a escuchar de repente alguien en un balcón tocando un profesional espectacular o por ejemplo hay orquestas que están haciendo vía streaming bueno, pues conciertos gratis son cosas que bueno, pues mira, es algo positivo que también sacamos de todo esto e incluso a nivel ya mirándolo otra vez a nivel espiritual al tener que cambiar nuestro foco en la iglesia o en el edificio eso también puede traer un lado positivo que es que ha activado ha activado el buscar a Dios en las casas sí, y aparte yo creo que también la forma de servir a Dios de una manera diferente ¿no? se abren nuevas formas de servir y de llegar a la gente que al final postre esto es lo que se trata también en el predicar el evangelio es llegar a cada persona a su casa y al nivel de la persona no hacer uno para todos igual ¿no? y esperar que la gente llegue a la iglesia hay que llevar la iglesia allá más allá y creo que las redes sociales son el nuevo camino de nuestros tiempos pero aquí vamos a dejarlo Daniel vemos que en medio de tormentas siempre podemos encontrar esos pequeños rayitos para hacer que podamos prosperar y sacar algo positivo de estos tiempos tan tan oscuros y tan difíciles ¿no? vamos a la pregunta de la semana voy a volver a la pregunta de la semana pasada porque de verdad que nuestros seguidores han dejado unas frases que te dan hace mucho que pensar ¿no? la pregunta era ¿crees que podemos sacar algo positivo de esta pandemia? Julián Pozo dijo lo siguiente lo principal pedirle perdón a Dios y arrepentirnos por todo lo malo que hayamos hecho y darle gracias a Dios por tenerlos aún con vida y tener a nuestra familia y familiares gracias de lo que de gracia recibe esa oración ¿no? gracias Dios mío por todo lo malo así es y él lo ha dicho ¿no? pedirle perdón a Dios queremos que Dios sane en nuestra tierra hay que pedir perdón por lo que por lo que estamos haciendo a nivel social y lo que estamos haciendo con este planeta que nos estamos llevando por delante estamos cargándonos este planeta y estamos empezando a sufrir las consecuencias y no solo el planeta yo creo que el hombre en sí también se está rompiendo a sí mismo tantas ideologías tantas tantas formas de pensar que se salen fuera del contexto con el que Dios nos ha creado que en definitiva pensamos que es el progreso o que el hombre por sí solo se va a desarrollar para mejor y yo creo que no lo está demostrando lo que decía aquel si ves una valla antes de quitarla o una barrera antes de quitarla pregúntate por qué por qué fue que alguien la puso allí y todo nuestro sistema social nuestra escala de valores nuestra 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 forma de organizar y nuestra moral judio-cristiana que es lo que ha hecho que nuestras sociedades estén donde están y estamos borrando a Jesucristo no solo de nuestros corazones sino también de nuestra sociedad y vamos con Nora Janez Silva que nos ha dejado una lista completa de 14 puntos que bueno que es bueno revisarlo yo he estado diciendo sí Nora es sí no espero que todos nosotros se pongamos sí a todo esto pero dice sí mucho dice uno aprendí a valorar a la familia dos a valorar los amigos tres a amar y a perdonar rápido cuatro a aceptar a otros como son y no juzgarles cinco a cuidar lo que tengo y compartir seis a ver el día a día como una nueva oportunidad de comenzar siete a pasar por alto las faltas ocho a despertar agradecida por estar sana junto a mi esposo nueve orar por otros diez a apreciar los atributos de otros once a no oír a cualquiera doce conocer a los que son y no son leales trece a darme cuenta que los que tú creías te amaban no eran tan así y catorce a confiar más en las promesas de Dios y esperar en él así es qué bueno de verdad que catorce puntos para reflexionar se los recomiendo y termino con una frase de John F.J. Kennedy que dice en la crisis se consciente del peligro pero reconoce la oportunidad así es que todos nosotros está claro que vivimos sobre todo cuando miramos los medios de comunicación entre peligros peligros y peligros como dicen aquí warnings warnings y warnings y es cierto tenemos un virus y no podemos bajar la guardia tenemos que estar constantemente alerta pero no dejemos que solamente sea esos warnings o esos peligros los que conduzcan nuestro día conduzcan nuestra economía y una es la prudencia y otra es el pánico que son dos cosas diferentes y para pasar convertir el pánico en prudencia lo primero que necesitamos es el conocimiento así es así es que busquen a Dios busquen a Cristo entréguense a Él Él es nuestro punto de encuentro y aquel que es capaz de volver a abrir caminos en medio de cada uno de nuestros desiertos personales les dejamos aquí esto ha sido Punto de Encuentro TV hasta pronto ¡Gracias!